A partir de este 20 de octubre, los consumidores de combustible deberán pagar 82 centavos más por el litro de magna, 80 para premium y 48 centavos para diésel. Esta noticia tomó por sorpresa a los poblanos, quienes al llegar a las despachadoras se percataron de esta decisión. No, ni me he dado cuenta hasta ahorita. ¿Cómo le ha afectado a usted en el consumo? No, bastante, sí ha subido, sigue y sigue subiendo, ya no es posible con esto. No, no sabía. Esta medida obedeció a una determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aplicar una carga mayor del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Con base en el Diario Oficial de la Federación, los montos máximos de las cuotas del IEPS Federal que se pueden aplicar este año es de 4.59 pesos por litro de magna, 3.88 de premium y 5.04 por litro de diésel. Pues sí, bastante nos impacta, sí, pero no, no, no me he enterado, yo creo que va a seguir, no creo que baje. ¿Bajó o subió? Ah, no, pues es peor. ¿Por qué? Si a puras penas luego nos alcanza para meterle los 100 pesos al carro, ahora más caro pues va a estar más difícil, ¿no? Los ajustes a la baja aplicados por la Secretaría los emplea ante los incrementos del precio del petróleo en el mercado internacional. No obstante, el golpe mayor se refleja en las carteras de los consumidores. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.